¿Cómo no va a agradecer la filmación? Agradece de vuelta, digo, que no salía, no se escuchó nada. ¿Seguro? Seguro. Bueno, un agradecimiento al señor Correa de la ciudad de Ramallo, muchachos, por venir a firmarme en el canódromo de acá de Las Palmeras, de la que organiza la familia Núñez. Desde ya, muchísimas gracias. Estamos haciendo rostro y un honor de poder salir en el Facebook de ellos, de por medio de ellos en el Facebook de ellos, muchachos. Así que, muchas gracias nuevamente. Gracias.